Supercell, no lo digo con el afán de criticarlos como negativamente, sino alguna crítica que podría considerarse constructiva a la hora de ustedes pensar en nuevas ideas. Bueno, el tema principal aquí que tenemos que hablar es sobre la actualización que vendrá el lunes. O bueno, que ya estamos hoy. Ah, sí, jueves, creo. Sí, bueno, el lunes supongo. Las actualizaciones de G&A siempre vienen los lunes, así que supongo que la nueva actualización vendrá el lunes. Pero hay un problema muy grande y tuve que yo hacer este video. Y es porque, básicamente, en pocas palabras, los desarrolladores de G&A se quedaron sin ideas. Perdón que sea tan crítico a la hora de decir esto. No quiero decirlo así como tan feo, pero hay que decirlo. Pero los desarrolladores de G&A se están quedando sin ideas. Y esto lo podemos ver con la última actualización que van a sacar. Creo que el día de ayer fue cuando todos los youtubers en G&A empezaron a publicar el nuevo contenido que venía en la nueva actualización. Y entre ellos, el principal era la máquina de batido. ¿Cuál es el problema de esto? Ustedes dirán, uy, qué cool, mira una nueva máquina. Cool, ¿no? Pero el problema aquí es, miren, yo estoy en nivel 70, claro. Obviamente no me va a tocar esta máquina comprarla. Pero el problema aquí, y todas las personas o todos los granjeros que están en niveles altos opinan lo mismo. Y es que esta idea no es nueva. Ya hemos visto cómo los batidos, o los licuados, o como se diga, pueden agregarse en una licuadora. Todos los batidos se podrían agregar aquí. Pero ¿cuál es el problema? No es simplemente que hayan utilizado esta misma idea y lo hayan plasmado en otra máquina como, oh, mira, la nueva revolución. Claro que no. El problema aquí es el dinero, la cantidad de monedas que hay que gastar. Obviamente habrán personas super millonarias que tengan 20 millones de monedas. Pero por una máquina que está básicamente repetida, porque así tenemos que decirlo, están cobrándoles alrededor de un millón trescientos mil monedas. Entonces creo que no, como que no es justo o no es lógico hacer esto, porque es básicamente, miren, para ponerlo en contexto, es como si ahorita mismo se agregue, no sé, el queso de... ¿qué otro queso puede haber? No, el queso mozzarella, el queso cheddar y todas las variedades de queso, imagínense eso. Y en vez de agregar todos esos tipos de queso en la lechería, lo agreguen en una nueva máquina llamada la máquina de quesos que se desbloquea en el nivel 200 a dos millones de monedas. ¿Saben? A ese nivel han llegado los desarrolladores o el equipo creativo de Heyday, que digo, ¿cómo llegaron a ese punto en reutilizar una idea? Es decir, hay muchas ideas actualmente de las que podrían aprovecharse, ¿no? Hay muchas ideas que ellos podrían decir, bien, vamos a hacer esto para agregar una nueva máquina a Heyday, no sé, vamos a agregar una nueva máquina que haga, no sé, mesas, muebles, no sé, algo así. Hay algo que las personas o los granjeros quieren y son cosas nuevas que nunca antes he visto en Heyday y yo estoy seguro que muchas personas, muchos granjeros estarán de acuerdo con esto. Y es agregar nuevas máquinas con, no sé, nuevas cosas decorativas o cosas así, como lo podemos ver con las velas, no simplemente comida, sino como productos como tal, como podría ser abrigos y cosas así. Pero el punto aquí es que no se está tomando en cuenta como a los granjeros que dan ideas. O bueno, sí se toman en cuenta, pero no estamos viendo como que lo tomas 100% 100% en cuenta. O sea, porque hay muchas propuestas, mira, yo creo que hay muchas propuestas que los granjeros dan y podrían agregar algo de que ellos piensen, ¿no? No creo que alguien en Heyday o en Heyday haya dicho, bien, am, o bueno, me refiero a los granjeros, haya dicho, quiero una máquina de batidos. Claro que no, estoy 100% seguro de que obviamente queremos más tipos de batidos, pero no una nueva máquina de batidos, ¿sabes? Tal vez ustedes dirán que, ah, no, mira, tal vez es por el código de juego que no permite más de, no sé, 10 productos en el juego. Y bueno, la verdad no estoy bien informado de cuántos productos tiene la licuadora, pero yo creo que sí podrían agregarle más. Incluso si no se podría agregar más, creo que sería como más lógico que se quedara hasta ahí, ¿no? Porque es que, es que no sé, me parece ilógico de que agreguen una nueva máquina con la nueva idea, entre comillas, de nuevos batidos, ¿saben? Esto nunca había pasado en Heyday y se está, y está siendo muy criticado este tema de la nueva máquina de licuados, de batidos. Y bueno, la verdad yo no estoy de acuerdo con esto de que utilicen esta idea, porque estoy de parte de los granjeros y es que esto se podría agregar fácilmente a la máquina de licuados, y si no se podría agregar en la máquina de licuados, pues que no se agreguen nada más, ¿no? Creo que nosotros podríamos agregar muchísimos tipos de licuados, pero hasta llega un punto en que el juego ya no puede recibir más cosas, y creo que hasta ahí es el punto de parar. Si, por ejemplo, todos los granjeros quieren tipos de licuados, no necesariamente tenemos que hacer tres máquinas diferentes para un licuado. Nosotros entendemos, o nosotros entenderemos que el juego ya no permite dar más tipos de licuados, por ejemplo. Pero aquí el punto es que no es necesario hacer eso. Si el juego simplemente permite 20 licuados o 20 ítems para una máquina, pues vamos a entender eso, no es como que vamos a obligarles a hacer esto. Incluso aquí no creo que alguien le haya obligado, o haya unas votaciones donde le obligaron a hacer esto. Estoy 100% seguro de que no fue así. Entonces creo que esto se podría haber evitado, simplemente buscando una idea nueva. Es que no sé qué pensaron los de Heyday, estaban en el equipo creativo y dijeron, miren, ¿qué pasa si damos otra nueva máquina de licuado? Y los de Heyday dijeron, uy, increíble idea, desarrollalo. Parece que cuando hicieron eso, se les olvidó que existía una licuadora. Esa es la única solución que pienso yo que pudo haber pasado en las oficinas del equipo creativo de Heyday, de que se les olvidó que había una licuadora y que podía ser batido o licuado. Bueno, ¿quién soy yo para criticarlo, sabes? Bueno, sí, los critiqué mucho, pero ¿quién soy yo para criticarlo? Simplemente digo mis molestias, pero obviamente no se va a tomar en cuenta. Es como, simplemente estoy hablando, pero no es como que, miren, yo hable, quiten esa máquina y lo van a quitar. Claro que no. Pero este es el punto en el que hemos llegado y que, como dije al principio, se quedaron sin idea. Y como yo dije, hay muchas, muchas cosas que podrían agregar a Heyday y creo que se está desaprovechando. Nunca Heyday ha respondido ¿por qué no podemos crear muebles en Heyday? ¿Por qué no podemos crear puertas? ¿Por qué no podemos crear sillas? ¿Por qué no podemos crear cosas así, no? No se ha explicado por qué, no se puede. Y tampoco van dando indicios de que quieren hacer esto. Entonces, creo que me parecería mejor que agregaran algo así como la nueva máquina de muebles a una nueva máquina de batidos. Y bueno, creo que hay una sobreexplotación, por así decirlo, de productos. Y creo que ese es otro problema en Heyday. Y es, hay tantos productos que a veces se nos olvida que existían o que existen esos productos. Estoy seguro que hay más de 100.000, digo, perdón, no, tampoco así. 100 productos. Y de esos 100 productos, solo utilizan en Heyday, no sé, 70 productos nada más. Y los demás están en el olvido. Una vez, mira, para que le... Un ejemplo. Una vez yo estaba jugando a Heyday y de repente yo vi como una hamburguesa. Y te juro que hace mucho no utilizaba una hamburguesa para algo, ¿saben? Hace mucho no veía una hamburguesa ni en un puesto de venta, ni en unas tareas, ni nada. Entonces, a ese punto hemos llegado de que hay productos que se están perdiendo. Me refiero a perdiendo de que ya se está olvidando. Y creo que es un gran problema de que obviamente es bueno que agreguen nuevos productos, pero también debe haber un equilibrio en que todos los productos sean útiles a la hora de hacerlos. Porque, miren, yo porque voy a tomarme el tiempo de hacer miles de hamburguesas si, por ejemplo, me dan, no sé, 20 monedas cuando lo vendo en decena en el puesto de venta y nunca lo piden en el barco, nunca lo piden en la camioneta, nunca lo piden en el pueblo y si lo piden es en pocas cantidades. ¿Saben? Creo que deberían hacer como un equilibrio entre los productos que digan, por ejemplo, no sé, eventos de venta de hamburguesas, no sé, o eventos de todos los visitantes piden hamburguesas, preparan muchas hamburguesas o algo así, no sé, algo que mantenga el equilibrio y de que digan, oigan, hay más productos que ustedes puedan hacer, no necesariamente tenemos que agregar más y cosas así. Entonces, creo que esos serían los dos problemas que actualmente está viendo Hayday. Uno, que están perdiendo las ideas de nuevas cosas que podrían agregar. Creo que para resolver ese problema es bueno oír a la comunidad, pensar más creativamente, utilizar las cosas que ya tenemos en Hayday, pero no agregando una nueva máquina, sino utilizando nuevas ideas como lo podría hacer madera u otras cosas así. Y esa sería una solución que yo podría decir, eso les va a gustar a todos. Por ejemplo, si utilizamos la idea de los muebles, lo podríamos sacar de los árboles y cosas así. Creo que le da más dinamismo al juego y además creo que podrían agregar nuevas cosas que los granjeros han pedido desde mucho tiempo, por ejemplo, el modo oscuro o modo noche, perdón. Y creo que Hayday se toma esto como muy a la ligera, como tipo no vamos a responder eso diciendo que las gallinas le temen a la oscuridad, por eso no hacemos esto. ¿Saben? No es por criticar las respuestas ni nada de eso, pero creo que se entienden, como que Hayday no toma en serio las recomendaciones. Obviamente en algunos casos sí, en algunos casos no, pero bueno, se entiende en cierto punto, por ejemplo, porque ellos han dicho que hay pocas personas en su equipo de Hayday, pero son, es el juego, es el juego de una empresa como la Supercell. Supercell no es cualquier empresa como que apenas empezó. Supercell es la, es el dueño de Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach, muchos juegos y yo estoy seguro de que ellos pueden al menos dar un recurso para no se revivir a Hayday. ¿Saben? Creo que aquí hay una decadencia de Hayday y esto que están haciendo de que vamos a agregar una nueva máquina no soluciona este problema. Por una máquina de batidos los jugadores o personas nuevas no van a querer jugar, estoy 100% seguro, pero entiendo que esto sea para los jugadores que están en nivel alto y cosas así, pero como dije, ahí tiene que haber un equilibrio, no hay que meter máquinas, productos a lo loco, sino pensar, agarrar nuevas ideas y cosas así. Entonces, esa era mi opinión que quería darles, tal vez a ustedes les importe tres pepinillos lo que diga, pero quería decirlo, espero, Supercell, esto lo digo con mucho respeto, perdón si se escuchó como muy grosero, pero lo intenté decir de la manera más respetuosa posible, creo que esta parte la voy a poner en el principio, Supercell, no lo digo con el afán de criticarlos como negativamente si no hago una crítica que podría considerarse constructiva a la hora de ustedes pensar en nuevas ideas y que escuchen más a los comentarios de los granjeros y de que sus ideas sean tomadas en cuenta. Esa fue mi larga crítica, G&I, crítica constructiva por cierto, vuelvo y repito si en algún momento se escuchó grosero, no fue mi intención, simplemente salió de mi alma, no quise hacerlo con ese objetivo, pero si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, escríbanlo en los comentarios, quiero escuchar sus opiniones, en qué niveles están, si están de acuerdo con esto y si no, pues den sus razones y demás. Obviamente esto de la licuadora, digo, productos de la nueva licuadora, licuadora 2.0, no va a cancelarse, obviamente, de que va, va, pero vemos que va a pasar en el futuro, pero he visto, sí, que hay personas que están quejando, se están criticando, fuertemente, así que no sé qué se puede esperar en el futuro. Bien, esto ha sido todo por hoy, gracias por ver este video y si quieren tener una idea de qué podría venir en Heyday, les recomiendo este video que está aquí, 10 cosas que mejorarían Heyday y ahí pueden ver si alguna de estas ideas se agregaron a Heyday, creo que alguna sí, así que les recomiendo ver esto y nos vemos en un próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal!